pues ya están de vuelta pues sí la mesa de comentaristas para que otra vez vemos que hay una nueva incorporación ahí lo tenemos este es jugador de póker mucho creo creo que es jugador de época si no me hay algunas unas partidas de en plan show match no él y daniel negreano que también era un jugador de póker y parecía que no parecía que no pero siendo que tú los ves así en plan bueno jugador de póker no no pero ojito o sea que jugaban que hoy ya tenían ya cierto nivel y los veía salir con sus cartas sus cartas doradas aún me acuerdo son las de dorados y para que los días la gente le dan ya le gusta el tema pues este hombre el jugador de póker es el kit es un hombre es el apodo es único y se llama bertrand gospellier pues pelear así que no es así que no sabía el nombre ya es un nombre real tenemos que hacer un repaso de la gente que está comentando lo que ya lo conocerá mayor de la gente sobre el sábado sobre cómo se pronunciará esto sólo es el que está más a la derecha de la imagen los barques que está ahora mismo hablando aunque no lo digáis y el otro caballero que hay a la izquierda al lado de el que que se lleva la capa de sol ese es aqua blad y con las christians en secar y antes hemos visto pues que también estaba el jugador de cloud nine ya sabemos que es una pausita tema castreo si esos y su lugar ha entrado el que para hacer los comentarios de la versión inglesa dijéramos y nips que también estaba antes y ahora ya no está descanso creo que ayer creo que estuvo también con otro con algún otro juego creo que estaba también a la mesa de comentaristas no recuerdo sin cese o pues no y algo de cese o la verdad que no juego mucho lo tengo más por mí porque me divierte pero no juego en plan competitivo y y la verdad que no lo vi pues estamos haciendo tiempo para que comience el siguiente partido el siguiente partido lo que estamos diciendo es lucky shadow que es de costa rica el jugador de habla hispana no solamente hablamos español los de españa y el scouta el francés que él le creo que sí que tenemos por ahí toda la cuenta de twitter podemos ver alguna imagen aunque lo vamos a ver en breve si ahora de hecho no creo que tarden ya estarán a hacer la previa y luego enseguida ya y por cierto comentó comentó que estaba viendo aquí aquí por el chat que hostia el nick es complicado m que hay sim joder sí que dice que hambre siendo tres españoles en un torneo de ocho sería bastante fácil que uno llegara no no y te explico el por qué porque hay dos españoles que se enfrentan directamente en la primera ronda y luego que son acá wonder y ido aquí luego tenemos a espumito por su parte que si gana entonces se enfrentará contra el español que haya ganado se enfrentará en semifinales con lo cual en el caso que espumito ganase su primera ronda en segunda ronda se enfrentarían dos españoles y nos aseguramos un español en la final pero no puede haber de ninguna manera una final con dos españoles esa es la lástima y nos hubiese gustado que hubiese estado más report más repartida se tuviese esa posibilidad pero no ha sido el caso una lástima ahora pero bueno así es lo que hemos comentado tres españoles entre ocho es una barbaridad es increíble está muy bien comentamos también el tema de que en lugar de hero jugador ruso que por lo que quiera que fuera que no sabemos no pudo no pudo acudir aquí y dejó su plaza espumito en cualquier caso y no es que se la merece sobradamente espumito el estar ahí es más a ver si tenemos suerte y el dijéramos por el otro lado como tenemos asegurado un español espumito sí que sí que espero fuertemente que pase de la otra pareja pues dijéramos que lo tienes más fácil asegurar en español y claro con quién vas que eres más de aka eres más de más de doki y ahí no no diría nada yo voy con los dos me gusta con que pasa alguno de los dos que está asegurado estamos contentos pero espumito sí espumito que gane vamos pase lo que pase y la partida que ya está ya está aquí y por fin vemos a look y shadow que con eso había también bastante historia de quién era de quién era el guisado porque miramos en la cuenta de twitter que ofrecía la sl en la página oficial y salió un señor que juega al gestor que no tiene nada que ver con con el guisado no tiene nada que ver de hecho el enlace que nos pasaron en su twitter era incorrecto sanos y bueno ahora ya lo tenemos claro vemos que por parte del scout va a jugar el sacerdote para de un brujo y lo que se ha dado truidad guerrero y brujo me voy a apuntar porque se los amo los otros están también aquí el scout a el señor aquí todavía el deshacer el pala del brujo y vida que raro brujo ahora ya hemos estado ahora que sería la primera la primera bueno lo que es la composición la selección de temazos y ahora estarán debatiendo un poquito de qué les parecen las composiciones etcétera y en un ratito no demasiado deberían empezar ya las pues logras en las partidas pues mira maldición del caster ya los tenemos aquí al contrario en este caso mejor sí mejor ese brand la gente no lo quiere de mano inicial no 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 se lo se quitan a ver en cierta mano tiene lógica o sea no es una carta de coste 3 de por si no pone presión digamos pone la presión más psicológica que otra cosa por parte de que el rival se la tiene que quitar encima porque si no lo puede caer alto un siguiente puede ser bastante peligroso pero bueno igualmente a ver no creo que sea una mala carta para quedarte de mano pero al igual estaba buscando contra guerrero pues tendrá planteado otro tipo de estrategia un poquito más más proactiva pues las manos iniciales prácticamente no nos ha gustado nada ha cambiado prácticamente todo solo es un coste 1 para empezar con algo más de daño inicial tu nombre se coste 1 ese sí que lo bueno yo puedes poner la suficiente presión que cuando estás jugando contra guerrero siempre piensan va a tener el arma nueva de narva siempre la tiene siempre que lo bajas y tiene el arma te van a hacer pero bueno en este caso de momento parece que no la tiene yo quisiera estar pensando a ver qué hacer no sé yo no creo que gastase moneda sinceramente creo que se implementaría de abril y ya está porque una posible jugada o sea una pasión de jugada de turno 1 de abril o turno 2 malabarista turno 3 implosión puede ser bastante serio ahora debemos saber que como lo que opina él porque en caso de no poder a posla ce ya la tira directamente y decide poner presión día de entrada joven francés lo tiene claro claro que retene está obligado a decir bueno si quieres empezar a limpiar un poquito la mesa tienes que hacer ese embate no robar carta y porque eso vas a hacer el diablillo seguramente o al igual bueno luego se la puede hacer a la escudera pero para intentar robar cartas y mejorar un poquito esa mano pero es que el diablillo realmente pone mucha presión pues ahí estamos es el batalla brillo lo cual deja la presión ya bastante reducida y el brujo aquí no se lo piensa no tiene muchas más jugadas posibles lo que no va a tener un tono 3 claro al menos de momento siempre puede hacer pasiva y bajar avisario pero no le queda mal en este caso sé que lo tengo claro yo voy con luke y shadow pero sepáis así seguro no mira que no tengo nada en contra de los franceses y más tenemos dos amigos franceses en un grupo pero ya el habla hispana es el habla hispana luke y shadow vamos a ver lo que estaba pensando cada vez que bajara con y todo ahora mismo regalos completamente gratis contra el contra el malabarista no es una grandísima jugada y no hay tampoco es que tengas una jugada muy muy clara o sea no hay una buena jugada o haces armón y y pasas turno que prácticamente que también la vas a regalar pero es que la regalas poniendo todos de armadura bueno por lo menos pues oye es algo es que en cambio con el acudito sólo vas a robar una carta y teniendo un torbellino en mano supongo que lo quieres aguantar un poquito más aparte de todo el combo que te puede venir luego el tema para troncital como muchas muchas opciones tampoco tenía el perfil de bajar la norma se requiere limpiar por lo menos el escudo divino lo pierde el esbirro a menos que no sabe lo que tiene más otros y no es más fácil decir lo que sea viendo la mano que tiene el cota si nos está viendo pablo que es un amigo nuestro francés eso se está viendo paul que nos diga porque nos diga la pronunciación correcta de el cota porque lo estamos leyendo tal cual igual se están riendo de nosotros fuertemente para pronunciarlo mal si nos podéis llevar como se pronuncia correctamente el cota así lo diremos bien muchas gracias ahí tenemos ahora lo que es la lo que ha decidido hacer escolta que era simplemente pasiva tener un poquito más de mano y bajar es avisario que bueno bien y que todo cabeza directo todo cabeza sí sí la mano de lo que se ha dado no es especialmente buena o sea de hecho es que es bastante revuel de la tienda mala tienes posibilidades de robar sí que es verdad pues pero claro aquí no es hasta qué punto quieres hacer acolito torbellino es que realmente no es una grande jugada y sobre todo si vas a hacer algo similar para ser para que sacarle un poco de valor a esa ira de batalla que es en este caso no puedes hacerlo también igualmente pero que te lo guardas para tiene tiene mucho valor con los patron va muy muy bien ir a batalla para limpiar ese avisario bien y robar posca está bien y si robar dos cartas y ahora que te viene se slam no quiere malabarista más tipo mesa iba directo ya tenía tenía el nombre de malabarista y cuando cuando la roda está señalando ahí la implosión de diablillos venga va de cuánto hombre sabemos que lo va a matar no seguro pero de tres es la media la media la media la media de tres pues ahí está esta media que no falla ahí está la media bueno este turno así que aquí puedes hacer a poder haber varias opciones pero por ejemplo hacer arma acólito no está mal arma y le quitas el escudo divino porque porque tú no siente vas a tener el puedes hacer padrón torbellino y limpiar la mesa entera a menos que tenga en mano lo que tiene el scout a que tiene ese argus que el árbol es terrible molesta muchísimo ya veremos ya veremos a ver cómo decidió hacerlo sinceramente bajaron evidentemente el padrón a la misma ni siquiera es una opción por supuesto que no yo creo que la opción sería el acólito moneda acólito perdón arma entonces si el escudo divino fuera un huevo nerviano lo dejaré es ahora el huevo nerviano por parte de el scout a yo es que priorizaría ahora mismo el el argus plantarlo ya bueno o sea tienes la opción de mirar lo que puede hacer ahora es con el abusón más tres más tres interesa lo que quieras da igual traves con el acólito para que él no robe más cartas interesa que no tenga un motor de robo para que no roban más cartas y luego hacer argus en medio de dos de los otros 211 y ya irá la cara por lo menos ya tienes vas a tener dos esbirros que se van a saltar el efecto torbellino y bueno se tiene que matar o no va a tener que el arma etcétera la alta por una jugada porque un poquito diferente de que ha sido robar directamente no va a hacer el argus con lo cual esto esto le va a penalizar bastante ahora seguramente que ha pensado bajarlo en el siguiente turno si pero es que mucho me equivoco ahora en el siguiente turno va a caer el va a ver un torbellino más aclaro qué pasa que sólo dejarías dos patrones mesa tampoco es que te asegura nada pero contra este mazo este mazo no tiene tantas opciones para limpiar mesa esta jugada la penaliza mucho más cota se ha quedado sin presión en mesa ahora a ver tiene varias opciones curiosas que pueden ser la otra cosa está en que está el o sea no puedes limpiar los patrones y quieres limpiarlos porque si no es que vas en un verdadero problema sobre todo el 33 el 32 aún puedes dejarlo porque con lo que tienes en mesa no te preocupa pero el 33 se lo tenéis que dar encima y no vemos las cartas creo que la realización no nos enseña las cartas que tiene para escoger esto es raro sí me parece raro que no salgan están saliendo las anteriores partidas ha estado viendo quiero recordar pues eso va a ser un problema ahora con el arma puede limpiar un 22 con el patrón 3 3 puede limpiar el el otro 22 y le queda una mesa ahora mismo a lo que se ha dado bastante bastante curiosa porque es que encima según ya se te dice bueno empieza a buscar soluciones para todo tiene la solución para el tour boom y bueno la implosión si vas a hacer el cazador de fieras e implosión no lo vas a hacer la impresión la vas a hacer porque vas a dejar un montón de pierdos 11 bueno bueno mira ha decidido ponerse ese argus bueno aquí que vamos a supongo que tal vez al principio intentas probar con los buenas bajas armas me supongo primero para entrar un poquito de armadura y puedes intentar pegar con las dos bombas a ver qué pasa aunque no todos no volviesen a tocar a al cazador de fieras luego con él con el torbellino puedes hacer faena eso es perfecto perfecto ahora mismo lo ideal es que la otra bomba le pegase a les queda igual a la cara o al white y de uno tremendamente bueno pues ahí estamos que vienen dos amigos más y consigue limpiar la mesa se pone armadura y esto se le pone muy cuesta arriba bueno mira se le pone cuesta arriba que ya está concede directo muy a costarricense se han dicho costarricense creo que sí sino que me corrijan pues ha pasado ha pasado a 1 0 a favor de a favor de louis shadow correcto y vamos a ver por qué se decide ahora es cota es best of five que están preguntando por el chat ahora que me sumo si correcto es con que es el mejor de cinco o sea quien gane tres pues se acabó tiene que ganar una con cada clase si juega tres clases tienen que ganar una partida con cada clase una vez ganas has de cambiar mazo y el que pierde puede decidir o guardar o quedarse con el mismo mazo que ha jugado en la partida anterior o bueno el escoger un nuevo mazo vale pues teniendo en cuenta que lo que se ha dado pasado al guerrero le queda un druida y un brujo y el scout a que tiene que jugar con las tres clases puede repetir el brujo bueno y ahora puedes escoger lo que quiera de hecho ahora claro mirar a qué le queda a lo que le queda truida y el brujo sin saber qué brujo es te dificulta un poquito la cosa con lo cual ahora mismo pues debería coger un algo un poco un polivalente zoe es buen mazo de hecho no tiene ningún peirín terrible un peirín que digas no lo puede ganar bueno hay algunos mejores o pues como todos los mazos no uno mejor de los peores pero vamos que es un es bastante todoterreno para la paladín no sé si será para secretos a la murlos ya veremos y sacerdote pues bueno porque se ha estado de control que es la que más está jugando últimamente en competitivo pues al final se ha decidido por el sacerdote el que pregunta por aquí por el char no para que pone esas cabinas generalmente es para el ruido en un lo que es en un en un pabellón donde lo están haciendo ahora hay mucho ruido mucha gente etcétera el sonido ambiente es bastante bastante serio con lo cual están los aíslan de cierta manera que se puedan concentrar hay mucha gente que incluso cuando va presenciales se llevan sus propios cascos lo que sea sus auriculares por el hecho de que de la concentración que no les molestan ruidos externos etcétera eso ya depende de cada persona y bueno aquí lo tienen así también poco para que sea más visual quien está jugando contra quién a mí la verdad es que me parece muy buena idea es es la mejor manera que tienes de poder concentrarte tranquilamente después tenemos que escota juega ese sacerdote de control y lo que se ha dado con su pues esto que puede ser una bueno puede ser tanto una rena como una mal y lo que vamos a ver que voy a ser cualquier cosa hasta que navegamos más cartas no lo vamos a ver vamos a ver vale a nadie quiera habrán pobre habrán se empezará de inicio de lo quiere si imaginaos una carta que la quieres para combinarla con otras que de mano inicial si no tienes como que sacarle valor pues no la quieres en mano bueno y aún así aunque tuvieses para sacarle valor en mano antes hemos visto que es la que va de medio más aprendió mucho sinceramente acabo de ver más aprende mucha que sí que se quita de él se quitas el zombi show en medio es cuando la carta precisamente no sé se me ha hecho un poco raro sus motivos tendrá estas de las cosas que me gusta de preguntar sinceramente eso de aquella que me gustaría ir y preguntarle voy a ver esto por qué has hecho no explica y seguro que te lo razonan y dices vale chapo nada más que decir una vez que nos inviten allí para poder estar en la mesa de analistas y preguntarle la entrevista luego por qué hiciste esto lo que la hacemos entrevista nosotros lo suyo aquí vemos que bueno con ese manipulador ignoto que lo que se ha dado estará jugando lo que yo supongo deduzco que será una renolo con el combo de golem arcano con lo cual ya tiene ahí dos piezas del combo me faltaría una es un combo bastante que no está mal casi semanas iba a decir seguro que es reno si si es que con esa con las cartas que veo en mano vamos ahí estoy y luego la escota que tiene un turno que bueno que haces con mi show y hasta tal vez no haces nada más intentas poner un poquito de presión en mesa y ya está esperando en torna de lo que se ha dado tampoco es que sea una maravilla realmente no puedes no puedes quitar también esos con bichos ya se dedica a robar bien hecho en eso mazo que tiene muchos recursos para aguantar tiene como ganar vida como limpiar la mesa de varios maneras diferentes por lo pronto está en su faena ya con 10 menos de vida es lo que te van a curar y lo que shadow a turno 4 si este turno van a ver que aquí tiene varias opciones siempre puedes intentar tirar la moneda la implosión a ver qué pasa me refiero a tirar la moneda a ver qué sale si te sale de tres o más pues oye ya te estará bien quitarte un show de media y le pasaban un poquito de vida y reducir la presión eso por una parte si te sale de dos pues bueno estás bastante en el pozo bastante reposo sí sí está claro puedes hacer esto también y el aspirar claro y mata seguro uno y robas pero también le vas a dar la opción de que poder curarlo si tuviese una clériga en mano podría bajar la clériga y robar que no sé hasta qué punto quieres que pase eso vale vemos qué bueno le vienes a parar por el escudo para la usa para ver qué viene a ver qué más viene por ahí ese flash hill ya tal vez simplemente cura ya está y estaba pensando digo tal vez puede bajar el piromante para ver si simplemente para poner un poquito de presión en plan tiempo pero no decide simplemente mantener solo la presión únicamente con ese zombi show y ya está igualmente ahora tienen la mano tiene herramientas bastante potentes al turno siguiente puede hacer al cenai círculo limpiar prácticamente todo lo que ponga en mesa a menos que ponga algo de resistencia 5 más si pues es algo muy grande tiene el flash hill con la ocena y para limpiarlo bueno hay bastantes opciones y lo que se ha dado bueno si es que de hecho aquí tampoco hay una barbaridad de opciones tienes o bien en la mano muy llena si puedes bajar el chamán robar o bien eso o simplemente belcher y ya está es la más sencilla digamos aunque nadie con esto que va a limpiar sin problemas de belcher atacando con el zombi show y deja una presencia en mesa bastante curiosa parece turno 6 ahora si llega el momento de tirar ahí una implosión a ver qué siempre la implosión no quieres limpiar ese zombi show te va a hacer cinco daños con lo cual tú vas a priorizar la la cena y en todo caso y ahí sí que podrías hacer dar bomba dar bomba y la implosión o por debajo de la media aún así no ha sabido lo mínimo pero bueno en este caso es menos crítico pero visa y ya está si es que supongo que salgan hay más con él con el zambi show en mesa ya te está como digamos te está amenazando mucho daño de golpe y precisamente si tú tú necesitas tiempo para montar el combo para montar el combo poder poner presión bajarle vidas no es un combo de x 30 el combo en concreto son él en principio es eso contando con una sola carta de cada que es golem más el poder supercogedor más él más el ignoto son 16 sólo con eso y vemos cómo he hecho con eso va a robar una barbaridad para grabar tres cartitas muy frescas y aquí puede estar un poco el punto de inflexión de la partida depende cuánto dure ahora todo esto todo esto en mesa porque esa clériga le puede dar mucha ventaja de cartas una auténtica barbaridad ya tiene combo completo en mano pero el oponente está 30 con lo cual no te sirve de nada y vas a tener que aguantarlo como sea yo creo sinceramente que ahora por parte de la quiseado va a intentar aguantar un turno más y con suerte con mucha suerte si el scout a se pone un poquito goloso y te baja algo más luego tiene el twist y me verá y que va a caer pero como dios como te lo montas ahora para aguantar porque ahora mismo son 6 7 8 8 de daño lo que tiene en mesa hasta turno siguiente no puedes tirar tu removal masivo tu vacío bisal ahora tienes dos opciones o bien bajas el bate y cortas lo que son hechizos lo que pasa que el daño en mesa te lo comes y son 8 un poco o bueno estaba señalando el chamán bueno pero es que vas a hacer esta manilla está gana tres vidas y bueno para intentar aguantar un poquito más a ver es que otra que decide hacer si es intentar mantener mesa simplemente o no quiere intentar poner toda la presión hay un punto que tampoco no puedes estar cuando todo el rato condicionado por lo que puede tener otro en la mano no sabes si va a tener el vacío bisal o no lo sabes con lo cual vale va a robar un trillón de cartas se va a quedar con nueve cartas creo correcto y seguimos sin ver que puede elegir que no puede elegir si no nos lo quiere enseñar bueno no pasa nada será la emoción del momento esperemos que para la siguiente desaparezca pues ocho años que van a ir a la cara sí sí lo van a dejar en 11 entre vidas ahora de la parte del utilizado casi sin duda va a ser un vacío bisal hacia avisar del interés a pesa vas a recuperar cinco puntos de vida por lo menos de ese son dicho que ya bueno algo hace y vemos que el scout a se ha quedado un tosley en mano que son es muy sólido realmente es un esbirro muy sólido me gusta los estos que tengo son muy buenos no lo matan viking hunter aunque vemos que en este caso lo que es algo tendría manera de limpiarlo pero ya veremos a ver qué decide hacer yo creo que el vacío avisar el vacío bisal está casi que aseguró así garantizado es que son cuatro por uno no puedes dejar ahí es fíjate igualmente que los dos están con muchas cargas en manos a esto estaba esta partida de tranquila ahora quizá lo tiene que intentar poner toda la presión que puedan las vidas del rival lo que pasa es que no está poniendo no ha podido desenvolupar mesa el rival está bueno continúa de hecho él si el scout así que está poniendo cierta presión en mesa no incomoda bastante y ahí tenemos ese del lo que quieres quitar del medio si te lo quitas en medio pero o sea pero quiere existir en medio relativamente te interesa mucho más que la alta en medio a la misma tosley que te va a poner mucha más presión que no el que no el testor que te va a pegar de dos y hasta con lo cual aquí si fue tal vez una jugada sería así puedes hacer un sí así que no tienes tampoco un follow up muy muy bueno no tienes el consejo simplemente si es lo que ha hecho a robar ya está y ahora supongo que decide bueno que hago agotar y san hago el sifón sol se decide finalmente por el sifón sol bien gana tres vidas 22 otra vez que no vamos a poder ver que escoge de manera de manera ahora lo vemos enseguida sepultar que ya lo tiene en mano es la típica carta de cuando salió hay mucha gente que decía bueno si no está mal vale simplemente no está mal pero ya está no pasaba de ahí no pasaba de no está mal adiós lo que ha cogido esto esto puede estar bastante curioso un 74 que si tienen suerte le va a volver la mano cada dos por tres y te va a pegar las castañas muy serios como por el reno confirmamos reno pues si no quedaba claro sí sí ahí está cada vez cuando tienes que empezar a contarlo el daño que te puede llegar a hacer de eso ahora teniendo este reno estás un poquito más tranquila incluso de la puedes jugar a bajar ahora un taurizan por ejemplo taurizan pilotada o algo así que poner la mesa un poquito sólida y que el oponente pues bueno decida qué quiere hacer con eso si lo quiere dejar si lo quiere tradear o qué no no me está fijando pero puede ser que luke y esta baraja la tenga completamente dorada bueno es ellos tenían les han dado cuentas a todos los jugadores con 160 mil polvos arcanos lo que pasa que pues lo que quieras lo que pasa que las cartas de clase las que se consiguen por nivel las doradas esas no las tienen porque las cuentas están en niveles básicos ya tienes todas las cartas pero no tienes las de clase doradas pero comentamos de sepultar no es una carta que parecía que bueno que sí que no estaba mal que tal pero que costaba mucho mucha la mayoría de gente de agua es que cuesta un montón son unos días que son 6 y bueno claro pero es que son 6 pero cuando se lo haces a un tirión amigo cómo cambiar la cosa vaya a 6 más bien gastados a mí me rompe esa carta en que es todas las barajas que llevo vas con ese miedo cuando juegas contra los hacer que puede llevar un entombre juegas alrededor de ese juego horrible también también la verdad que es una carta que sí que es bastante bueno aquí vemos que él a través de todo bien la mesa la mesa una mesa decente que tenía lo que se ha dado pues es corta se la podía limpiar y bueno no sé si está planteando hacer algo más vale parece que ser que no turno de lo que se haga a pensar otra vez a ver qué puedo hacer ahora estoy tratando de pensar alguna jugada así que haría pero es que no es fácil está complicada es un late para que a lo tonto es que no no convence es una jugada que no convence y evidentemente te lo guardas para cuando te pegue alguna vez más y todo demás es que sin para que tienes reno pero ahora mismo 7 10 12 daños es que yo creo que no se la quiere jugar demasiado no ha ido ahí más a lo seguro pues le vuelve a la mano opta por poner presencia mesa aunque tal vez no sea lo más óptimo para entendernos pero bueno es lo que decide hacer no está mal igualmente porque le deja una mesa igualada en parte no entonces si no es óptimo podemos decir que es sub óptimo bueno aquí no sé ya hasta qué punto esta gente hacen habrá alguna jugada sub óptima pueden hacer pero aún así complicado ya se saben se saben saben de qué sabe de qué va la cosa esto que está planteando ese robar o no baja la clériga robas y luego puedes bajar otra vez él el 74 que no me sé su nombre por cierto son cartas de estas que las veo tampoco las he tocado tampoco que no que no me sé los nombres pues decías que estaba aquí mirando el chat de momento a ver si a no la legendaria está que ha escogido antes en las 74 el nombre no lo sé si tampoco la tengo en mente porque es esto ni la juego si la veo jugar aquí supongo que va a traer la caja con él ahí estamos bien cabello esqueleto a los que de las que le dan a interés vale ya que supongo así que tiene un traje gratuito con él con lo hace para ver qué sale qué pasa con el del 2 tiene un problema esta carta y es que sí que es verdad que te da un esbir adicional cuando cuando se lo matas al oponente pero y si te mata algo que realmente quiere su grito de batalla es terrible es terrible lo peor que le podría pasar ya lo tiene en la mano se ya no es el terreno que llevará el reino y te fastidiará la jugada el miedo ya es relativo sí porque esa misma la creo que tampoco sería algo tan tan terrible hasta en palabra se lo piensa un poquito más para cambiar primero en mente de saber que te cae es que es que claro a ver a ver dónde va fíjate acabas esto es bastante curioso lo silencia ataca directamente es madre mía vaya dolor de muelas le va a quemar una carta porque ya tiene 10 en mano pero ese 7 4 es muy pesado esa jugada así que tampoco jugársela lo que ha hecho así jugársela a ver si no se lo quedaba en mano porque la sacerdote control de hecho es un mazo que no tiene una presión o sea no tiene unos esbirros grandes que te presionen que no de hecho juega con tus esbirros lo que hace es pues te hace los sepultar a los esbirros clave de tu mazo y te hace polvo y ahora mismo vemos que esa que mesa vuelve a poner otra vez corta la partida larga interesante hay que miedos otros sepultar es que tienen manos con pánico aquí la cosa también está en que la que se ha dado tiene que es vigilar ya lo que lo que roba porque no se me ha quedan al hacer o te quedan cinco cartas en el mazo así que lo he visto y no sé cuántas les queda avisado a 8 que vale pues bueno puedes intentar ganarlo ahí a la fatiga no pasa que lo que hay en mesa está saliendo bastante también lo ha visto no ha querido ver cuánto les quedaba cada 158 claro y es que estaba pensando digo a ver si va a robar o no pero depende lo que le queden en el mazo no lo sé al igual le quedan así si empiezas el corto de cartas ya que empezar a hacer números es decir de robarte que va por delante de cierro var igualmente y me sorprendería bastante que juegas de harrison ahora la verdad yo creo que igual se lo ha pensado por si acaso es que tampoco en ese 7 4 le está está generando bastantes problemas lo que se lo ha pensado por si acaso es que tampoco en ese 7 4 le está generando bastantes problemas es eso la jugada anterior en la que ha preferido silenciar el late night o sea no sé que tiene miedo que le perderse a que robara y perdiera ese grito de batalla yo creo que básicamente ha sido una jugada de todo o nada para ver si se quedaba sin él sin él sin el esqueleto no sin el esqueleto a creo que ha ido por ahí la cosa porque no tiene está poniendo mucha presión es un espíritu que no es fácil de limpiar la tiene que limpiar una vez ya con un viking hunter y luego ha tenido que hacer una jugada bastante bueno sacrificando su lacer y está doliendo mucho el que no está doliendo muchísimo y quizá ahora sí que se plantea tirar reno al igual sí porque si tuviese si escota tuviese una noche nadie mano con la china y flash y tal pasiva te puede hacer te puede ganar de hecho te sería letal de sobra con la moto en a 10 años semana ya tiene 10 años en mesa perdón le quedan cuatro cartas si tira reno con un entonces lo que da de deshacer sí pero esa mira mira las vidas que están hacer o sea de hecho él no es hasta qué puntos es el mazo que es el álex vio lo que requiere estirar ento tienes los dos años por ejemplo tiras boom por lo que tiene ahora claro es que nosotros vemos las dos manos ellos tienen que pensar mucho más que nosotros si no no por supuesto vamos a ver qué decide con esa noche no hay entonces light bomb que todavía tiene en mano está en un punto de la partida que está está para pensar sólo mucho está decidida esta partida no está decidida sabes que la que se ha dado sabe que el cota no le quedan círculos de círculo de sanación con lo cual no le puede hacer a como madre mía otra vez es que él está haciendo un daño esto es terrible es que van tres veces que le ha ganado la si estaba a ser digamos está jugado tres veces y vamos a la jugada por qué es terrible a que te quiten este tiro que es tan bueno aquí ya supongo que tienes que ir algo similar a un mago que empieza a poner mucha presión es bajas el perler si quieres bajar boom también y a ver qué pasa sabiendo lo que tiene en la mano scouta seguramente lo que le vaya a pasar al doctor boom también se lo tiene imaginar le quedan que tres cartas dos contemos con una cosa en que por la fatiga es engañoso porque al priest que le quedan al sacerdote le quedan tres cartas y al brujo cuatro sí pero es que el pie se puede poner dos cartas más en el mazo y llegar más tarde la fatiga con los sectores que también retrasan la fatiga con lo cual eso es interesante por eso digo que esta partida parece parece decidida hacia el prieste vamos a ver cómo decide jugarlo porque ahora va boom se va a caer un entón se escribió mi y que más perder decía no jugarlo este es verdad es bastante bueno con sobre todo contra los más de bomba verdad porque le pegas ahí encima pones otros virro más y la bomba tiene más objetivos para pegar y fíjate precisamente ahí la carga que las bombas de no están portando muy bien esta bomba de uno ha sido bastante ridícula aún así que hace se lo calentó y me lo quedo bueno pues lo que decíamos es que si posibilización falta amenazas pues todavía tiene más y yo para mí lo que haría sería eso si quieres asegurar ya a más no poder reino por donde andan la tirada no estoy aquí que no veo la carta poder es que pero ya estoy así si estoy está mirando el chat también estudios centrado total es que aquí realmente las jugadas son bastante malas porque no te vas a hacer ahora un hellfire y es que se te va a quedar te va a quedar todo prácticamente bueno el vendedor no ayuda que supongan quería ver hay un un poder sobrecogedor que no ha visto no ha visto de hecho esta versión esta versión de reno con combo generalmente dicen que es bueno generalmente es mejor no con en un mirror si juegan dos renos que una contra reno es mejor la de combo porque vas plantando presencia en mesa y tal pero el boost este es lo que lo que decanta la partida completamente contra este mazo es que fíjate creo que el que el cota no sé creo que no en ningún momento ha bajado de 30 vidas en ningún momento a la partida vamos a ver qué pina el chat el chat que quien creéis que va a ganar esto que está la cosa que es que va a ganar el sacerdote va a ganar el brujo así que realmente tal y como está la partida me extrañaría que alguien apostase por el brujo sinceramente me costaría bastante bastante aún así de cara jugará a destraza el oro llevará a destraza o no nos llevan a destraza por eso nunca sabes cómo poner te van a salir yo nunca yo no quiere decir nada claro tal y como lo vemos ahora vemos las manos y tal dices bueno eso está totalmente decantado y hacia el el sacerdote y si no adiós ese que bien la venidos a ese zumbi show no no es lo que quiere ver ahora a lo que se ha dado le tiene que quedar en el mazo le debe quedar un shadow flame seguramente y es lo que estará esperando hacer silvana shadow flame yo creo que por eso está está así con tanta calma porque sabe que si juega silvanas con las cartas que ha robado ya el sacerdote es fácil que tenga el segundo en tom en tomas silvanas también es 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 bastante doloroso y qué pena no que sé que se ha dado flame no haya venido antes supongo que lo jugará a ver ahora estoy hablando pero vamos supongo que lo juegan la mayoría de lo que es en la reina juegan todos los remueve en área no todo lo que es la limpieza de mesa de ese estilo y que va si decido hacer esto y bajar el draco para que no lo dañan todo la cabeza sí porque tiene letal out en ahí pasiva la cabeza ya se acabó se acabó chimpón pues 11 la parte buena vamos a llamarlo buena entre comillas es que es que la que no ha enseñado su el combo no ha enseñado que juega el combo con lo cual eso le puede dar cierta ventaja para la siguiente partida ahora mismo están no uno hombre si lo ha hecho conscientemente es muy inteligente si ves que no puedes no puede llevarte la partida no enseñar todas tus cartas es muy inteligente si lo ves claro claro es que la cosa está en eso no lo puedes ir tirando cartas a lo tonto de plan bueno voy a intentar limpiar pues ahora tiro el combo entonces el otro ya ya vas a ver que estás jugando ese combo con lo cual en la siguiente partida si así no lo juegas para ganar no lo juegas y esto es lo que ha hecho de hecho la de la hecha muy bien es lo correcta no pues que le queda cada uno el scout al grance se le queda en el pala y el brujo y a lo que se ha dado le queda el brujo y destruida el brujo ya sabemos que es un reno que lleva ese combo que no lo ha mostrado con lo cual sabemos que puede pensar el jugador francés y si cuenta con que lo lleve si no cuenta con que lo lleve y lo sorprende en la próxima partida que juegue con el brujo pues a ver yo supongo igualmente que llegados a este nivel en este nivel de torneos en escota se debe oler por lo menos que lleva el combo tenía muchísimas cartas en manos a veces mucha carta en mano apenas ha jugado se las ha guardado no ha jugado bueno le falta bastante por jugar es fácil lo le sé que le faltaba por jugar el combo no bueno está por ver ahora sí se va a jugar en torno a ello no estaba leyendo alguien en el chat crees que se equivocó cuando silencio el 28 y no silencio el 74 aquel que la está dando todos tantos problemas volviendo volviendo continuamente personalmente creo que sí personalmente regreso porque en esa jugada podría haber tragado el lo hace con él con del lord la habría puesto un esbirro en mesa el esbirro que le ponía no sé que le quedaba exactamente a menos que tuviese mucho miedo que le quedase algún esbirro tipo arex traza que no se lo hemos visto bueno podría haber hecho eso perfectamente y luego silenciar al 78 sí que es verdad que el 78 le había continuado atacando etcétera pero bueno luego una vez se muere pues se muere ya estás que fíjate es que lo ha jugado que tres veces madre mía es que es una auténtica barbaridad ha tenido esa mala suerte de que no paraba de volver y volver un saludo por aquí por el chat hola a todos a los que se han incorporado a las tres estaba previsto que jugarán los dos españoles los dos primeros españoles por falta raspumito pero la cosa se va a alargar lo cual empezarán a las tres empezar un poquito más tarde y estamos ya vamos con 11 aquí imaginaros son prácticamente las tres si van 11 echar cuentas siempre ponen que los soldados son aproximados 6 6 ya de acabó en el contrato que estaba programada en las tres en principio luego ya veríamos bueno vamos a ver aquí la siguiente partida tenemos a una paladín ya veremos qué no nos queda claro todavía esa igualdad así como pistas de que es una para amor lo que pero bueno y tenemos también mira me resalta me resulta curioso sinceramente que lo que se ha dado con un hirvite en mano se quite tanto el anciano de la el lore siempre digo en inglés es la costumbre y la pilota da hecho contra depende que de sombras contra depende que emparejamientos hacer pilota de turno a uno es tremendamente bueno realmente porque van a tardar como tres turnos a casa de encima oa las malas tenía la opción de hacer turno a 4 él el lore que eso también es muy muy sólido al final yo creo que queda confirmado qué tipo de pala es ligeramente por la igualdad lo demás no me dice nada ahora sí en este turno inicial una cuestión que salió por ahí cuando pongan el modo estándar el tema este de que dicen de que la legendaria de murloc como el tema desaparece pero tienes que gracia artú te la podrás caracterar también te la podrás desencantar también si quieres pero no estarán en estándar eso seguro ya han dicho que las cartas así de tanto está como el oro no te las van es no está grande estándar con lo cual los haters de la para murlos están de enhorabuena porque se van a librar aquí supongo que estará pensando cuál es el problema que ahora puedes hacer moneda la siguiente sombra con lo cual te planteas una mesa que a la larga vas a tener muchísimo daño una auténtica variedad de daño pero que es muy débil contra precisamente lo que tiene en mano el scouta que tiene el piromántico y el y la igualdad que con eso se va a llevar por delante todo lo que todo lo que ponga lo que haya en esa lo va a limpiar muy fácil y aquí ya deduzco que el turno debería ser ah pues mira claro iba y estaba pensando y con bajar el murloc no no está esperando porque quiere que no sepa no que está jugando para el murloc muy bien ahí estamos siguiente sombra y yo creo que el piromántico igualdad esto va a ser va a hacer que la partida se decante bastante de entrada hacia el cota pero tiene una mano más muy defensiva que puede aguantar muy muy bien equiparse el arma sí y esto va a tener un doble efecto va a tener el efecto de que al igual el equisado va aquí ahora seguro si no ataca ya prácticamente seguro que va a hacer moneda harrison pues ahí va exacto es que ahora sí pero es que es lo que te digo el doble efecto va a hacer esto para que robe dos cartas pero es que al turno siguiente el piromántico igualdad entonces sí que va a doler y mucho porque ahora mismo aquí se ha dado un dudo mucho que ataque tal vez con la 55 máximo puede ser engordar esas sombras les va a dar de comer un poquito un turno más si mientras no tenga ninguna amenaza en mesa claro que empiezas a mirar la mesa es un 11 un triste 11 desde la mesa del otro dios tras que le tiró la cosa se pone sería hambre claro sobre el turno 1 y en turno 3 y ahí va para limpiar la mesa definitivamente esto duele y mucho y adiós mesa un poquito porque has dejado recursos ahí has dejado el inervar en turno 1 y además te ha trajado la moneda en turno 4 para bajar a harrison esto duele bastante dijéramos si apuestas por un tipo de juego pues es lo que te puede pasar bien te puede salir mal no le ha hecho mal realmente es lo que no tienes recomendaba antes no jugar alrededor de una carta en concreto pues a ver a veces y a veces es muy evidente pero cuando el paladín no ha robado cartas que es lo que tenía en mano no hay más no tiene tantísimas cartas en mano en este caso tenía siete son bastantes pero aún así pues hombre te puede llegar a plantear decir bueno pues me la juego no a ver qué a ver qué pasa si no lo tiene pues bueno o sea con muchísima ventaja si lo tiene pues nada y ahora toma el del paladín no sé que va que tiene plantear tal vez puedes hacer aquí puedes hacer si quieres un aldor y te y te quedas muy tranquilo en cuanto a presión porque no tiene expresión básicamente antes de las estrellas supongo va a poner la vera plata correcto y quitar de medio directamente ahora y ahora que sea dos y que sea bueno ahora ya no y antes también ya lo sabía desde que trabaja piromática igualdad ha quedado bastante claro que vas a estar jugando así vamos a ver qué decide poner en mesa turno 6 lo que tienes ahora mismo en mano es un turno incómodo realmente esto es un turno incómodo porque no tienes nada bueno que hacer que no vas a bajar también que hacer a pelo o sea si por tiempo simplemente encima que te lo traiga gratuito si lo pasas y cosas y las líneas es que se es poner dos afro líneas y bueno en poder del rey y ya está y sacó es un tono realmente muy flojo y como no le venga algo bueno seguirá teniendo turnos flojos porque es que no tiene un nacional conocimiento por ejemplo que vendría vamos mejor que bien aquí se va a poner un poquito agresivo ya puede ser tiene podría hacerlo de hecho vale limpia uno y el otro nada lo dejar dejará todo lo ignora completamente mirado ahí viene turno 7 perfecto esto es muy bueno igualmente esto también le obliga en cierta manera a la quitar o atravesar ese pimpollo con él con el 11 porque si no con entre la de la plata y el 11 de traerán gratuitamente ese sancionar el conocimiento bueno pues ya está la mano con la mano bien cargadita eso sí ya aquí la vamos hasta arriba de cartas ahora sí que quiere gastar el aldor si ahora es que esta jugada es muy buena hecha así que trae gratuitamente él el anciano el conocimiento poco que hacer aquí y de hecho ahora mismo ya se empieza a complicar un poquito la partida en esos apes puede estar bastante bien igualmente a ver voy a hacer numerosa hacia lo rápido no se puede hacer puedes hacer el swipe al murloc por ejemplo al legendario al agua el viejo o sombrío no era algo así se presenta verdad podéis hacerle está ahí lo matas tal y luego bueno tienes las cóleras que puedes hacer cólera de uno por ejemplo al murloc leal épico lo puedes hacer de uno luego poder de héroe y pegar lo digo digo de uno para acercar un poquito la mano puedes hacer perfectamente las el suave las dos cóleras de 3 inter completamente la mesa bueno nos hallaba gustos lo que sí que asegura que los dos muros los limpiaba si no van a ser un gran problema solo lo tenía lo tenía bastante claro si el problema de claro lo desinfla pero lo dejaba digamos como estaba no lo dejara la resistencia como estaba que estaba en tres al ojo sombrío pues ahí está a limpiar la mesa pues con la que las dos colores bien el flagelo perdón es que siempre siempre digo eso hay que es largo a la costumbre ya al final de veces que ni piensas ya directamente a veces que no me acuerdo ni que se llama flagelo castellano claro bueno ahora aquí varias opciones la probablemente puedes hacer silenciar ese el becher el resultado de lodo puede silenciar lo bajas en la zarpa en town y bueno es para intentar ganar un poquito de tiempo igualmente tampoco están tan bueno porque él el paladín puede limpiarlo perfectamente con el propio belcher y la vera plata de limpiar la duridad de la zarpa luego te puedas jugar el en el fin y te pone pues todos los murlos del mundo y te va a hacer bastante daño de hecho en tu vida si le juegas eso yo no sé cómo lo va a limpiar para tener que hacer un combo para limpiar porque no tiene más más opción vamos a ver lo que se ha dado de costa rica la estima que las entrevistas tampoco se nos dan el audio por si pudiera entrevistarlo en castellano no eso sí que es seguro que no pero vamos vale pues ha silenciado el otro murloc que claro es que le interesa que se muera ahora mismo con ese ni fin en manos que quieres que se muera ese murloc ya te está bien y eso va a catargará con eso con el look a el eructador para limpiar la duridad de la zarpa y supongo que juegas en fin no sé aquí va a salir incluso puedes limpiar el guayán de la borrera si quieres que no quede nada y juegas una ni fin pues ahí ya está y venga son 15 de años no no se dan ni mucho menos 15 más 4 de la vera plata que puede llegar a hacer serían 19 no es letal pero es que ahora mismo el día tiene un gran problema yo saber cómo limpia esto yo sinceramente lo que haría ahora mismo sería él con el belcher atacaría al autor de la zarpa en luego con la vera plata me limpia al 24 imagino que da por perdido esa porque quizá intuye que tiene un big y hunter ya que lo voy a perder sí pero aún así me sorprende la gente ha ido bueno supo que está intentando aguantar tiene sentido también que haya intentado aguantar la vida del belcher bastante arriba porque por el hecho de que con un combo necesitas atacarle o sea tenéis que atacar atacar con dos piezas del combo tienes que atacarle con un árbol y si quieres luego con la cara por ejemplo pero no puedes simplemente con un árbol limpiarlo y luego otro más tienes que limpiar el 1 2 que deja y luego el siguiente pues ya bueno que vas a limpiar supongo uno de los épicos pero es que va a quedar a quedar te va a quedar mucho años para los que han entrado ahora alguna pregunta si es el mejor de 3 es al mejor de 5 si es mejor de 5 con que es mejor de 5 el de silencios silencia los los muertos para que no se vayan que no se inflen tanto ahora mismo el tuyo está en una situación muy complicada que claro 50 años ahora mismo vamos ahora mismo no llegaría pues son que son 8 queda bastante tras el daño para robar unas cartas ahí estamos y a ver qué viene otra vez el ser esto duele muchísimo esto lo debe una rueda si tienes que apostar ahora mismo porque no apostaba bueno estamos creo que estamos un poco en la situación de la parte anterior dudo mucho que alguien ahora mismo apostase por él por el ruido sinceramente tal y como está la cosa vamos lo veo bastante bastante complicado y como le dé por bajar el segundo del chair y vea que tiene que estrellar árboles contra eso si es que claro el gran problema está que el tema de los silencios no nos ha preferido silenciar el muro es normal en cierta manera saber normal puede haber rotado por por silenciar el el belcher que entonces sí que con el combo puede atacar a los demás que supongo que si hubiese silenciado el belcher el turno anterior si la que se ha dado hubiese silenciado el belcher el escotas ahora sí que en lugar de bajar la colito habría bajado el otro belcher y con esto intenta lidiar un poco con la presión en mesa pero claro es que ha gastado un combo es en su condición de victoria ahora está yendo completamente por atrás pero que tiene que hacer igualmente es bueno intentar jugar lo mejor que pueda o sea bueno intentar limpiar lo mejor que pueda en esa mesa y oye a ver que a ver que viene y también ver un poquito del rival siempre está aunque más ambientalamente se sabe lo que juegan este tipo de mazos bastante bastante complicado para lo que se ha dado también a ver si podía robar bueno algo un enervar que esto es lo último que quieres ver ahora estos momentos de partida precisamente cuando estás buscando alguna solución no pues es bastante terrible esto puede ser hasta perjudicial el hecho de hacer las raíces vivas ahí que igualmente que vas a hacer no tienes muchas más jugadas pero las raíces ahí vivas puede ser hasta perjudicial porque si roban en fin ahora puede ser un gran problema igualmente que lo podía suicidar si lo ha robado también porque si no lo estampaba con la pilota y se quedaba se queda igual como otra carta vamos a ver ahora que tiene a la vuelta son 67 de daño más el arma de momento 11 más para la consagración 13 y ahí es que tampoco tiene mucho para jugar es que es es una auténtica basura simplemente espera si ya está intentas hacer esto intentas ganar un turno y poco más le vas a dar cartas sin duda porque el acolito va a robar una cartita y ahora pues no lo tiene todo de cara ahora mismo lo tiene él lo tiene todo de cara para que salga bien no un poco más es que siempre todos a ver si no se nos roban depende lo que roba el aquisado porque yo creo que al siguiente turno depende lo que roba ya va a hacer hace su orden de roca así es que incluso yo creo que ya lo tiene listo para la sentencia muy bien se le tendría que dar algo muy 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 inesperado hay que pasar y esto no te saca del apuro claro de hecho esto lo juega porque sabe que el druida está muy contra las cuerdas encima es otro turno más que no puede jugar nada no puede jugar ningún ningún esbirro va a morir igual y bueno que haces que la situación es bastante bastante mala tienes la opción de tirar árboles por ejemplo matar el belcher matar el el 12 y con el tercer árbol pegarle al al orador y con él lo hace también y mantienes a lo hace es lo único y es en y fin ya pues sí que se llega a partida completamente con lo cual tenemos un 32 para esculta aquí está la partida así que no ha tenido mucho menos que con uno la mató ya tenía que hacer nada más simplemente con una pam ya estaba madre mía en fin pues corta que se quita encima su su palabra para mí con lo cual sólo le queda la brujo que sabemos que es un azo lo hemos visto la primera partida y creo que el la que tiene un problema aquí y es que el druida contra zoe es un macho complicadete es un macho complicadillo bueno a ver qué tal a ver si hay el que puede decidir no puede decidir ya el scout solamente le queda el brujo zoe y entonces bueno le vas a meter un druida cara a la que le queda es un brujo que da la reno la reno lock con el combo de marcano o bien el druida con lo cual ahí vamos a ver hacia dónde vamos vamos que si o si tiene que pasar tiene que pasar las dos barajas contra contra la foto o sea que sí que no así que nadie opción así que ya veremos yo supongo que empezará tienes bueno aquí tienes la opción de decir ya es más mental tuya de decir bueno juego con druida a ver si la paso y sí porque lo tengo que pasar igualmente pues bueno intento jugar primero y a ver qué pasa que o bien decir bueno pues intento jugarla la otra no la la reno que tal vez pues lo tenga un poquito mejor contra este tipo de mazo etcétera ya veremos igualmente la paladín murlocs es bastante perdón la paz no es la lazo estoy ahora con la paladín la hace es bastante buena contra druida y contra reno a ver reno controla un poquito más la mesa pues más de tiene más recursos digamos para controlar la mesa pero aún así mirable para con la reno vemos ahí y se dejan los de monta bien creo que no está mal tiene tiene más opciones creo que tenemos opciones de ganar con la rena que con la druida ya lo veremos ahora será lo que decimos como tiene que acabar pasando las dos dijéramos que al final no sé más por un tema de moral no imagino te intentas coger con lo que puedas ganar o lo que crees que puedes ganar con más facilidad para ver si yo que sé también influye la suerte si robas mal robas mal y ya puedes tener la mejor bajada del mundo que si no entra lo que tiene lo que tiene que tocar así si te vas al pozo ya se haremos comentaba antes que esto va como va que puedes tener muy buen pedín pero si robas mal pues te vas al profe ya está vale pues debemos salir los más de motas manos iniciales parece estar ahí con la moneda le tienta la moneda pedler ahí está si juego como antes sin saber que sale a los tres a través se queda esa espiral mortal bueno es bastante bastante correcta nada la que se dedica simplemente a robar cartas los primeros turnos de la no suelen ser así no tiene mucha historia tú no sientes y que seguramente bajar ese jefe de diablillos ahí estamos en la mano de scouta vemos a gormok y a doctor boom que gormok sí que es más común doctor boom hay algunas versiones que ni lo jugaban siquiera ahí fíjate ahí va directo con poder sobrecogedor se lo quita encima y tradea muy bien aplicando presión aplicando presión aquí hasta lo máximo ya es lo que hizo la otra vez y lo tiene bastante claro que tenía que ir a la cara todo lo que pudiera a ver qué saca ahora porque ahora mismo turno 4 las estrellas y a ver qué te cae a ver qué cartita te caes en la anterior partida el ignoto no lo llegó a usar contra nada creo no porque es la parte del combo con lo cual eso sí que se lo guardo todo ahí no se espera no se va a esperar esto es simplemente una pieza del combo y se usa para bueno lo vas a usar para para liquidar la partida para finiquitar la partida no lo vas a tirar simplemente para copiar por ejemplo ahora que vas a romper en 44 eso sería realmente malo terrible o sea que ahora es mejor en todo caso bajar una que tan si no tienes nada más que hacer bajas que tan y poco más yo que sé también tienes la opción de hellfire y la y la y la espiral al 44 bueno tampoco es que sea una jugada que me apasiona pero ya está la opción en este caso dejarías en mesa pues él puede ser el 2 el jefe de banda y es el diablillo que esa casa no ya está ahí está la que están para poner algo de presencia simplemente sabes que cuando este mazo no importa cuando la bajes y una explosión que ya veremos si sale la media de hecho da igual porque tenemos a la mitad a 11 pues aunque salga de 2 el otro día si ya te está bien vamos a ver la reneje que dice pues prefiere plantar un town la mesa se le está poniendo ahora a ver que el faer ya casi casi tienes que tirarlo aún así se te va a quedar el nerviano y un diablillo 1 a 1 que tampoco es que sea tampoco es un hace mucha gracia no ver eso en caso de perder qué pasaría sería el francés de scouta recordar si alguien entra entra ahora el scout a es francés y el guisado desde costa rica y que sepáis que él es el twitter de lo que aparecía en la página de sl no era el suyo mira y aquí por ejemplo en esta en este turno es donde la jugada que ha hecho anteriormente el que se ha dado de tirar la espiral montar mortal aún a un 11 no me ha convencido demasiado vale y precisamente yo creo que ahora lo he sacado muchísimo más valor a ver que había comido un punto de daño más no es relevante y ahora mismo pues se ahorra se hubiese ahorrado pues estos cuatro que le venden en el oviano a menos que ponga el lobo que van a ser unos cuantos más bueno aún así es al siguiente turno tal y como tiene la mano ahora mismo y aquí se ha dado muy poco tiene que hacer ya o sea no bueno tiene es que tienes el de monrath que tampoco bueno no te va a limpiar el w1 a ver tampoco es un desastre ahora tampoco te limpias de bueno se pone una cosa más complicada pobre y el scout a que se bueno no tiene ya todo de cara es que está si se roba reina jackson esto es este asunto este asunto te es un todo porque te va a hacer aguantar qué pasa ojo es lo que decimos te va a hacer aguantar pero no te va a hacer ganar o sea más intenta pues vas a poder ganar dos turnos pero igualmente la mesa del oponente se la dejas intacta como tenga un poco de burst en dos turnos te mata igual pero por lo menos te da la opción de tener un drama de intentar robarte pues yo que sea un vacío avisar cualquier cosa que te pueda limpiar completamente la la mesa no hay intentar recuperar un poco el tiempo de partida oye no hay que hacerlo hay que hacer hay que hacer hay que hacer para intentar ganar no pues ya está hay que hacerlo así y luego pero que te dices como sabemos que tiene el vacío avisar pues rezar fuertemente para que para que le caiga hambre claro con esto sabes que aguantas bueno pues no te queda otra al intentas poner algo de mesa por lo que pueda pasar si no está mal claro por parte de oscota pues ahora tiene la opción de ir de ir a full o sea ya meterlo todo a menos con todas las ganas del mundo y decir oye pues de juego al gormok y tal y bueno me parece que lo va a tragar creo que no sé estoy segura si va a hacer la explosión está haciendo bueno si dio para la explosión tal vez correcto por si sale de 4 pues ahí lo tienes sale de 3 media bueno están hasta ahí bien hasta ahí bien esa gigante es casi gratis supongo que el diablillo va a sumar el labrillos y la otra de ahora otra de arena o lo ignora no sé qué va a hacer supongo yo lo tragaría más que nada por el estado flame que te puede hacer un auténtico destrozo ahí estamos otra idea y toda la cara esto bueno qué pasa que tienes muchos demonios y la de membra no te limpia sus demonios y eso eso molesta un poquito tirando bastante y ahora contar a contar por parte de lo que se ha dado y decir bueno que vale la pena el de de membra te vas a limpiar los dos sirviendo grandes que está mal por otra parte no estaba pues hace el tema en brasil luego la feo se ha congelado el momento de la imagen pero volverá a funcionar pues a la vuelta tranquilamente tiene 12 de daño cuento yo escuta y ahora le elimina esa posibilidad de que haga 12 de daño y la conviertes en tres bueno 35 juega el lobo evidentemente no tiene nada más minimalidad que tenerlo humano pero vamos cada cuestión tiene opción de bajar el gigante puede hacer el jefe de guerra el jefe de banda de abril y os y gigante de mar vale pero está directamente por qué va a hacer a ver si va a bajar el lobo o directamente bajar gormok que también es una opción gormok tío de 4 lo hace trabajas con un diablillo y lo demás en la cara que no es una mesa bastante bastante decente ahí estamos pues exactamente esa jugada es la que hace bien es una es una jugada bastante correcta la presencia que tenemos una auténtica al barrio en ese silva de ayuda ayuda a ayudar ayuda a aguantar un poco aguantarse de la vuelta a la partida y mucho menos aún así claro cuestión de contar ahora son cuatro de gormok en total son nueve de años que tienen en mesa y claro quizá lo que puede estar pensando según a ver qué está jugando hemos visto nosotros sabemos que el scout no está jugando a los dub ward los no sé cómo se llaman en castellano no me acuerdo si alguien del también puede ser una mano se le agradeceré muchísimo hasta ahora no se lo hemos visto con lo cual yo deduzco que el scout no debe jugar a inversiones que no lo juegan y juegan los gigantes de mar no en lugar de ellos bueno tiene a decir robar y doctor boom exacto si crees o tienes un poco la crees un poco la suerte que no tenga todo lo que le haga falta en mano para para matarme ya pues bueno lo mejor doctor boom que ellos una presencia mesa bastante seria y bueno a ver si puede aguantar un poquito estudiando aquí en el chat cuando juega acá cuando juega acá y doki no se acorde de lo que alguien que menciona aquí por favor pobre de aquí pero bueno así se van a jugar cuantos con la cabeza esta ronda en principio está programado para las tres pero parece ser que se alarga un poquito la cosa con lo cual a esta vez prefiere estrellar si decía limpiar a doctor boom es un mayor la mayor amenaza ahora mismo bueno la bomba ha apuntado bastante bien solo que al que le ha ido pues tampoco es que le afecte a aquello estaba contando si había letal creo que no creo que se quedaba fuera de letal ahora mismo que hacemos aguantar otra vez con gran por eso y morir a la vuelta ya tiene en mesa tiene 16 años más 4 de poder sobrecogido son 20 y el gilbón locura completa lo dejado 30 pero donde le deja el 44 igualmente el norviano aún así no es tan tan terrible pero ahora mismo tienes que crearse la ciudad y salto que si descalto uno siguiente se te come al igual intenta forzar crees que va a intentar forzar un turno más haciendo ahora brangil bot sí pero cuánto año te comes a la vuelta entre 16 recoger 20 seguro de 16 o después de comer 20 lo fuerzas a que juegue alguna otra cosa más de tres vacío avisar pues hay que bajas para eso sabe igual intentas cosas haces esto no te vas a quedar a 30 igual con lo cual recupera muchísima vida y luego ya depende de él del descontar si quiere ir con toda la cara o no en caso de ir con toda la cara le puede llegar a ser está mal a ver estoy aquí con la con la duda a ver que a ver que he decidido hacer estoy al final si yo y tu calculadora va a ser lo más práctico tienes 2 9 porque optas y la mesa mira que él sabe que juega vacía bisal o sea que si ahora yo supongo que sí que te quieres quitar de en medio ese huevo en euroviana con lo cual vas a gastar la darbon puedes gastar la arma perfectamente en el en el avisario luego con el gil bot de gas al huevo y luego tiras el vacío bisal y dejas la mesa completamente limpia problema de esto siempre hay un problema y es que el scout a tiene un doctor boom en manos que va a recuperar bastante fácil esa mesa y la que se ha dado pues bueno tiene una parte del combo pero es una parte muy pequeñita y casi no sirve tiene para hacer ocho daños de aumento que eso no es suficiente le faltaría un poder sobrecogedor y entonces sí pues se guardará a mí la cosa hace él te prefiere gastar él el búho es decir hacerlo así y guardarse la bomba si no 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 está mal lo único que ahora mismo sinceramente no sé si la quizá doy ha jugado su poder sobrecogedor no me acuerdo creo que no lo ha jugado lo digo porque si se lo robas letal vamos a ver cómo anda de suerte pues ahí ahí sí pero esto es letal la vuelta mira mira qué pedazo de fuego el alma le ha dado el se perder a el scout a y esto ahora mismo pues voy a hacer cuatro números pero no me parece que es que suelen manejar de 8 años ahora mismo para limpiar ese para limpiar ese boom es que tenía que tirar el gorem y tirar de árbol si no no imposible pues aguantar otro turno más sí pero es que no sé si esa cosa sería simplemente para aguantar un turno más no tome claro he ido estirando estirando la partida si vas estirando a ver qué robas es saber que nada y esto no te ayuda para nada y esto es letal igual sí sí esto es esta es partida esta es partida para el scout a que va con toda la cara poder sobrecoger el sol fire y se acabó si ya se lo debe venir porque ya se hace una idea ahora ya tiene pues mucho letal no un poquito y le enseña al sol fire por si acaso del plan mira oye que no importaba que limpias es algo que es que le iba a matar igual bueno pues un bien jugado por parte del scout a las cotas y si muy bien jugar francés que pasan semifinales y señoras y señores el siguiente partido sea que estáis esperando a que si no me engañáis van a ser dos jugadores españoles es en parte una pena en parte por otra parte pues va a ser un espectáculo vamos a tener aquí los corazones los corazones divididos en poco porque hombre sinceramente a mí que pase cualquiera de los dos y me da igual lo que pasa que en primera ronda que ya saber que va a caer un español pues me duele pero bueno de hecho vamos a tener un otro comentario está también se nos va a añadir otro comentario está para para los dos últimos partidos que lo voy a entrar ahora aquí un ratito de estará por aquí he visto mucho para el chat mucho mucho a cabo y mucho acafán a ver si aparece también la gente que ha animado aquí alguien que escriba algo a favor de doki hombre parece gente ya parece gente más más conocido a cabo en el parece que la gente lo conoce más igualmente supongo que los conocerán prácticamente a los dos vamos a tanto aquí también es un jugador bastante conocido por él en el panorama competitivo unos resultados bastante serios bastante bastante curiosos de hecho antes del partido vamos a hacer un pequeño repaso de los resultados de los dos jugadores un poco lo que es su currículum no en competitivo y telita vais a alucinar porque menudo currículum que van los dos se gastan un currículum bastante curioso tienes por ella mano no si lo tengo lo tengo aquí bueno ahora pues mira vamos a aprovechar porque ahora mismo estarán comentando el tema de las partidas que se están como ha ido que si esta jugada que siempre se tirará algo ahí está es también eso nosotros vamos a nuestro rollo no lo escucho de hecho me gustaría saber un poco que están diciendo pero como no tenemos el sonido inglés pues oye nos lo montamos a nuestra manera el tema lo que os comentaba del currículum de estos dos jugadores tenemos a doki vale empezamos y ojito empezamos ya que a tope bueno es es un jugador que ha ido a bastantes bastantes presenciales y a ver es que los voy a decir todos hay un torneo de mayor de mayor envergadura que otros eso es suficiente pero bueno mira el segundo en la oje serias en la entel mal tour que se hizo en en gran la en plaza 2 con la en plaza 2 bueno pues hay finalizo segundo en la oje serias en la hp inter mal es las hp inter mal son tornillos presenciales que suelen hacer eso los conocéis pero si los conocéis si no los conocéis os anima a que el hecho es un vistazo son presentes son presenciales están muy chulos están muy guapos y al siguiente me quedé con las ganas de ir no pude y lo suelen hacer yo lo que he ido en barcelona pero bueno también sé que lo hacen en valencia en madrid también ha hecho alguna etcétera si podéis informaros y si podéis ir no os lo perdáis de verdad este luego tercero en oje serias online top 4 zotac vale cuarto finales oje serias granada temporada 1 de vida primero en la gestión al límite cap segundo en la gesta del límite cap tercero en noje serias cual y fire online este fue online top 16 en dreamhack valencia esto ya son pagadas bastante serias donde la dreamhack ahí sí que hay hay mucha rivalidad los premios son bastante bastante suculentos y ahí sí que va de lo mejorcito pues bueno en top 16 ahí es nada sexto en el europe gesto en ranking en septiembre de 2015 tercero oje serias gesto en cual y fire club con la cual y fire cap segundo en oje serias gesto en si el cual y fire cap primero en oje serias si el cual y fire cap aquí clasificado en medio gesto en cap y primero en la sl gesto en legendario y salió de katowicz casi nada así es casi no tiene currículum no veas y a ver tenemos aquí también acabó under que no se queda no se queda atrás primero en la final cap de que le da de la séptima gamer chi en 2014 si todo eso top 4 en dreamhack en verano de 2015 top 16 dreamhack valencia a vista que llevamos con drogas finja que seguidas bastante bastante curioso top 6 estas la de series estas series top 4 en game 1 en 2015 top 8 en dreamhack en invierno 2015 top 8 dreamhack lexing en 2016 y top 8 en youtube y sports international tournament 2016 tela con estos resultados esto es una cosa bastante bastante seria realmente son dos jugadores de un nivel impresionante y yo creo que vamos a ver aquí una vamos a ver algo bastante nos va a gustar bastante ya veréis va a ser un espectáculo seguro bueno veo que están aquí con los con los anuncios pues bueno dejamos los anuncios que vayan haciendo y nos vemos luego hasta luego